Están entrando por el otro lado, ¿eh? Uno muerto. Uno muerto. Dale. No, me mató. Está full. El otro está full. Es que todo el perro... ¿Otro muerto? Ese está full. Ese le va aquí. Corre gol. Muerto el otro. Coge mi M4 Muerto el otro Dale, creo que vienen por acá No, 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 no No, no, no No, 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 no Están, tú vas saliendo y están a la izquierda A la izquierda, ok Está peleando con gente La pegué porque salí y me los pillé de frente Uff, claro Lo vi, pero quiero ver con quién están peleando O sea, el que está peleando está Hacia allá Ah, es una silenciada Ok Tendría que tener una mira larga acá Ok Ok, los cosas los tengo a la izquierda Bien Quiero ver quién es el que le está disparando Porque yo voy y salgo Y igual los mato Pero el problema es que tengo esos players Puedo matar el otro Claro Puedo disparar Ajá No dispararon más Lo que podría ser Los mataron ¿Los habrán matado a los players? ¿Puede ser? Pues si están vivos Sí, aquellos los estaban disparando con silenciada y todo Solo que los hayan dejado de piquear Y estén pegando una vuelta Para agarrarlos de cerca Porque de lejos es más probable que te maten ellos Pero bueno, voy a salir Voy a tratar de matarlos Y me voy a esconder Saliendo lento Sí No los veo Me puede ser que me vea a través de una Sí, es que te van a ver primero Ahí vienen Ahí vienen Ok Están peleando con alguien Ahí viene Allá está Allá lo vi Vi al player Está arriba del puente Están llegando Recarga ¡Vamén providing! ¡Vamos! Uy como aguanta Amigo, impresionante Vienen, van a venir los players Ahora No me tocaron casi Ok, tengo un cargador más Afuera está mi M4 Que está con todos los cargadores Dale Pero el problema es que te pueden venir los players Si Esto van a pensar, este pibe está looteando Vamos a tratar de snikear Hasta llegar a él Lo otro que puedes hacer es cruzar A la oficina de al frente y cerrar la puerta Ah si, también Esperar hasta aquí entre Tratar de ir por este lado Los players en cualquier momento van a pushear Estoy seguro Eh, esos lo eran Si, esos Estos acá eran guardaespaldas Acá vamos a matar a un jefe Son NPCs Jefes y guardaespaldas ¿Viste el cuerpo del jefe? Si Está acá adelante Este juego es PvP y PvE Las dos cositas a la vez Ahí afuera habían players El jefe de metal Acá O no Si Abrieron la puerta ¿Viste el cuerpo del jefe de metal? Si Si Oh, te encerraste ¿Gular? Voy a venir para afuera seguro Yo lo dejé destrozado Yo lo dejé destrozado el tambien No se Lo dijiste harto El problema es que te quedaste sin bala o si no lo hubieras matado Si, me quedé sin bala El va a atar todo el día ahí aguantándome No, está clarísimo Es abrir esa puerta Abrir la otra Y guardarte Y de ahí tiráis una granada Vamos a tirar granada como enfermo No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No veía nada boludo, tendría que haberme subido a la... tendría que haberme subido a la visera Fuck, mierda Estuvo divertido boludo Si, si, no, ggs Dios, que tensión, man No, tendría que haberme subido a la visera, no veía nada Entre los disparos míos, el movimiento de la cámara, eso no veía a donde estaba disparando Le disparaba al fogonazo de él nomás Ah, se vieron varios Uy, yo vi solo el que me estaba disparando O sea, visión de túnel, cien por cien Yo conté tres, dos, mirá, o sea que era imposible sobrevivir ahí De la manera que estaba yo Voy a ver ese coso Si le bajás la velocidad lo vas a ver A ver, para qué lo voy a poner en pantalla Ah, calidad Uh, hay otro acá Hay otro acá, sí, sí, sí Hay uno a tu izquierda, otro a la derecha y otro al final Uy, amigo, no, es imposible salir de ahí Es imposible No, mal Claro, yo, yo estaba encarnizado en este acá A este lo quería gringar En todo caso, si tirabas bien la granada ahí adentro Matabas a los dos Imaginate meter esa granada, ¿sabes? Uy, boludo Eso siempre me confundo con una persona, boludo ¿Qué? No me vieron Voy a tratar de acercarme No Shit, lo quería agarrar cerca, boludo ¿Dónde están? Fuck Esos se van a dormitorios ¿Hace cuánto... cuánto llevo jugando FT? Llevo unas 200 horas Pero soy muy malo todavía Ya cruzaron Amigo Quería agarrarlos de cerca Y tratar de, viste, de empezar a disparar sin que ellos me vieran Para que hubieran más posibilidad de agarrar a los tres No sé cómo no me escucharon abrir las puertas ¿Estás de escape? Sí, estoy de escape Soy muy malo todavía, ¿eh? Hay un montón de cosas que... Ok Puta madre No puedo saltar, boludo Estaban ahí Yo pensé que ya habían cruzado, boludo Lo escuché allá Está en los arbustos del frente Mira, otro es, ¿eh? Acá hay uno, creo Acá hay uno, creo Bien, 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 bien No, bien, bien, bien Bien, bien, bien Acá hay uno, o del otro lado, no sé Hay uno acá, con Mosin Murió uno Uno está muerto Uno está muerto Yo, lo sé, lo sé Un Jasmine Ah, bueno Unbie ¡Suscríbete! 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 Sí, me van a ver, me van a ver ¡Epa! Nunca le dispararon a ese escape, ¿eh? Ok, siguen ahí, boludo Están los dos ahí Se están disparando con otro, voy a tratar de ir por acá Bien, se están disparando con los airscars Están bien a mi derecha Si me pongo a lootear, si me arrastro me va a escuchar Esperá, esperá Yo recargué, ¿verdad? Sí Ok Si cambio de arma me va a escuchar ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde tengo que extraer? ¿O no? Bueno Objetivo principal Actualizado Extraer con vida Posibilidad de extraer con vida 33,29% Ah, acá, pelotudo No sabía que era acá Pensé que era... Ok Gracias, gracias Por guiarme Cuidate en la esquina Sí, sí, sí Nunca había extraído acá Nunca había extraído Uy, ya se me está calentando la cerveza, boludo Fuck GG's